Con la venia de la Presidencia. Adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La Constitución de 1917 es sin duda alguna el documento más importante de la historia de nuestro país. Muchas gracias. A ella nos debemos, y al aceptar el cargo y esta función legislativa tan importante, adquirimos también el compromiso y la responsabilidad de guardar y hacer guardar esta Constitución y las leyes que de ella emanen. De entre las hazañas que solemos hablar sobre la Revolución, rara vez se habla de lo que significó la creación de un poder constituyente que discutiera, redactara y aprobara un nuevo texto constitucional. Solemos poner énfasis en las gestas heroicas de individuos o grupos armados sin detenernos demasiado a elogiar la hazaña que fue crear una nueva Constitución. Desde el 24 de septiembre de 1913, Carranza sugirió reformar la Constitución de 1857, considerando la falta de regulación que protegiera al campesino y al obrero. Había encabezado la lucha contra Huerta y contra la Convención, ofreciendo, diseñando y aplicando una amplia y variada legislación en asuntos políticos, administrativos, económicos, civiles y sociales, entre los que se encontraban los asuntos agrarios o laborables. Sabía que elevar esta legislación por decreto a rango constitucional sería ilegal y erróneo, pero no podía dejarla de lado, pues ello se traduciría en una regresión inaceptable para los grupos que habían simpatizado con la Revolución y apoyado al grupo constitucionalista. Tampoco era opción que la Constitución de 1874 fuera reformada paulatinamente por las siguientes legislaturas, pues sería un proceso lento e incierto que no le permitiría consolidar sus reformas. Además, tendría que depender de la ideología y la naturaleza política de las futuras legislaturas, lo cual tampoco era aceptable. Así impulsó la idea de convocar a un Congreso constituyente con el fin de introducir algunas modificaciones en la Constitución de 1857 y con ello dar paso al fin del movimiento armado triunfante a un Estado de Derecho regido por un gobierno legal. Por ello, el Congreso celebró 66 sesiones ordinarias con una sesión permanente del 29 al 31 de enero de 1917 y una sesión de clausura de la cual emanó nuestra Constitución política. Nuestra Constitución fue reconocida y lo sigue siendo por su capacidad de innovar y de atreverse a pensar en posibilidades jurídicas. Cuando todos los textos constitucionales del mundo ponían el acento en los derechos civiles y políticos y ponían por encima de todo la protección de la propiedad privada, aquí en México pusimos por encima los derechos sociales. Nuestro constituyente fue sensible al reclamo nacional que demandaba reglas más justas y un trato equitativo a quienes impulsaban con trabajo físico la producción nacional. Hoy es un día importante que conmemorar porque fuimos capaces de ponernos de acuerdo a través de los delegados a esa convención para tener un nuevo arreglo político. Al tiempo que celebrábamos este evento en la historia de nuestro país vemos con mucha preocupación que no corren buenos tiempos para las democracias constitucionales. En la era de la polarización y del populismo legal las constituciones han dejado de ser vistas como límites al poder. Se han convertido para muchos en obstáculos incómodos para llevar a cabo sus proyectos. Es el caso de México. El último decreto, conocido como decretazo, es una muestra clara de cómo se pretende burlar los principios que establece la propia constitución en materia de obras públicas y los procesos de transparencia que deben respetarse. La coalición gobernante en este mismo recinto ha tratado de debilitar los principios y valores fundamentales plasmados en nuestra Carta Magna al pretender minar la división de poderes y violentar constantemente la autonomía de nuestras instituciones. Lamentablemente, también desde Palacio Nacional se ha vulnerado constantemente la libertad de expresión, la autonomía universitaria y, por supuesto, la libertad de prensa, libertades reconocidas desde nuestra Constitución. Por eso hoy debemos valorar aún más lo que imaginaron los constituyentes de 1917, que las constituciones son instrumentos para controlarnos a nosotros mismos, para que el poder no sea un cheque en blanco, para que no se convierta la Constitución en solamente un adorno que nos recuerde muchas de nuestras aspiraciones como país, como lo son todos los derechos para todas las personas. La Constitución es, ante todo, norma. La norma que regula todas las leyes que de ella derivan. La norma que está por encima de los demás poderes. La norma que establece límites, pero que también indica directrices y principios que debemos seguir. Ese es el espíritu que no solo debemos festejar, sino honrar. Concluyo. Desde aquí quiero enviar mi solidaridad a Carmen Aristegui por lo ocurrido, por los hechos acontecidos. Las democracias se construyen con libertad, más libertad y más libertad. Desde aquí mi solidaridad. Concluya, por favor. Señor presidente, gracias.